Sostén a la profesora Alexander. Ok, buenas tardes. Estamos con Alexander Orozco, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Y cómo se siente Alexander? Bien, bien. Bienvenido y disfrute de su vuelo en parapente. Gracias. No, tampoco. No, no te he dicho que usted dice que tiene que estar más de cinco mil. Y tenemos uno de los mejores momentos del día, que es cuando hay calor en el piso. Vamos a ir de frente a los lados, muy velocidad, manos de arriba. Luego, controlamos el balance, toca ahí, traes, caos, cinco, tres, pequeños movimientos. Velocidad, manos de arriba otra vez. Cuando encontramos las turbulencias, le damos un principio de presencia, caos, 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 caos. Bien, y muy bien. También asesimos que todo está ahí en el aire. Le damos, full velocidad, otra vez manos de arriba. Ya ve, estamos manejando. Vamos a llegar a la izquierda un poquito, hacia los lados. Y, full velocidad, otra vez manos de arriba. Vamos a mover, un poquito de presencia. Ahí vamos tocaditos. Bien, chévere. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en aprender a manejar? 10 a 15 días, más o menos. Te llamaba a tardar, Alex, lo puedo soltar. Listo. ¡Chau! ¡Adiós! Dándole todo el tiempo. ¡No se veía más en el brazo! ¡No se veía más en el brazo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!